Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Mercadeo y Economía en Venezuela. Hoy estamos hablando sobre la administración del efectivo, la administración de nuestro dinero. Y nos quedamos en el tema del uso de la tarjeta de crédito. Y a veces usamos la tarjeta de crédito para gasto corriente. La tarjeta de crédito debería ser utilizada para la adquisición de activos o caso de alguna emergencia. Porque digamos que el crédito es algo que debemos preservar en una economía inflacionaria, pero nos puede ayudar a construir nuestra máquina financiera. Hay muchos emprendimientos que se han hecho a través de una tarjeta de crédito. Pueden ver esos casos, por cierto, en nuestras redes sociales, arroba gerencia todos en Twitter, arroba gerencia para todos en Instagram. Entonces, es necesario que planifiquemos nuestras metas financieras, preparar un plan igual para nuestras finanzas personales que podríamos hacer para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento, y crear los fondos necesarios con aquellos recursos que nos permitan preservar el valor de ese dinero, sobre todo en una economía inflacionaria. Hay varios mecanismos, además absolutamente legales, como la adquisición de bienes que sabemos que van a preservar su valor. Las personas que compran un vehículo, en teoría, en teoría, bueno, eso va a conservar su valor. Habría que ver, sacar la cuenta con respecto a ese mismo valor en divisas, para tener un parámetro real, efectivamente, cuánto valor está manteniendo cualquier bien o servicio que adquiramos. Y, en este sentido, hay muchas cuentas que debemos sacar. Por ejemplo, cómo invertir el dinero, cómo construir nuestra máquina financiera, qué inversiones debemos realizar y qué inversiones no debemos realizar. Insisto, cuál es nuestra política de asignación de activos, que lo hemos tratado en diversos programas. Y qué tan conveniente resulta en una economía inflacionaria ahorrar. Los invitamos a nuestras redes sociales para que discutamos este tema. Que es el tema del ahorro. Ha sido una palabra que se discute mucho. Si es posible ahorrar. Así que hay que realizar los ahorros en los puntos donde realmente sean ahorros. Y hay que examinar, inclusive, de una manera totalmente legal, el caso de las, lo que llaman los economistas, las cestas de monedas. Es un tema de inversiones internacionales. Ya regresamos en Gerencia para Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!